Con rostros emocionados, estudiantes y autoridades participaron en la reinauguración de la Escuela Ramón Virgilio Azúa, ubicada en la parroquia Tarki. Nos toca aprender ese camino diario de entrega, esfuerzo y alegría de superación sin perder nuestra meta. El alcalde Agustín Intriago Quijano, al felicitar la recuperación de esta escuela, destacó que con la gestión adecuada se puede lograr obras importantes para mejorar la calidad de vida de los tarquenses. Valoren esta institución, valoren el personal docente, a sus profesores, a sus profesoras, sean obedientes, estudien mucho, hagan caso en casa, que tienen unos padres que los aman con todo el corazón y quieren lo mejor para ustedes. Un abrazo inmenso para todos, arriba Tarki, arriba la Escuela Fiscal Ramón Virgilio Azúa y arriba Amanda.